Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Andaba de veo, no se espían todo el día Chico, ven conmigo, la vida es nuestra fantasía Y en mi hogar del cielo, burbujas en mi copa Él me llamó su sueño, la música nunca para Dolar, dolar, volar, volando, nunca me estoy frenando Dolar, dolar, aseado, siempre estoy brillando Bajo el cielo de mí, bailamos esta canción Ritmo en nuestro corazón, somos la nueva generación Dolar, dolar, volar, volando, nunca me estoy frenando Bajo el cielo de mí, bailamos esta canción Ritmo en nuestro corazón, somos la nueva generación Dolar, dolar, volar, volando, nunca me estoy frenando Dolar, dolar, ansiado, siempre estoy brillando La noche siempre es joven, así es como me muevo Luces a mi alrededor, como un puento de amor Luces siempre es joven, así es como me muevo Luces a mi alrededor como un panco de amor